En estos días de pandemia hay que evitar salir. Qué bueno que exista un crédito que pedís desde tu celular y se acredita en tu cuenta bancaria. ¿Qué pensás, María Noel? Y sí, porque ahora mismo podés pedir hasta 200.000 pesos sin moverte de tu casa en winwin.com.uy o por WhatsApp al 091-988-988 y te lo depositan en tu cuenta bancaria. Para que te cuides y también cuides a los demás. Eso es ganar-ganar. Por fin llegó WinWin. La primera financiera para buenos pagadores. WinWin. Empresa regulada por Banco Central del Uruguay. ¡Gracias!